¿Qué es Ligia Tavera Fenollosa? Soy Ligia Tavera Fenollosa, soy profesora e investigadora de la Flaxo México y mi principal línea de investigación es la de los movimientos sociales. Lo que más me interesa actualmente es estudiar el impacto, las consecuencias, los efectos que tienen los movimientos sociales sobre el ámbito social, el ámbito cultural, el ámbito político, pero en particular sobre la política institucional. Sobre este tema publiqué este año un capítulo en un libro titulado New Perspectives on Theory and Research from Latin America que busca, entre otras cosas, hacer aportaciones teóricas a partir del estudio de casos en América Latina, en distintos países de América Latina. Y la propuesta que hago en este libro es pensar a los movimientos sociales no como sistemas complejos de acción, tampoco como un tipo de acción colectiva, ni como un actor contencioso, sino como un evento histórico. Me parece que esta mirada un poco descentrada del movimiento es la que ayuda a entender con mayor claridad las consecuencias que pueden tener los movimientos sociales en nuestros países. El estudio de los movimientos sociales es el estudio del cambio social. Y uno de los efectos, consecuencias, resultados más importantes que tienen los movimientos sociales o que han tenido los movimientos sociales a lo largo de la historia, tiene que ver no necesariamente con las demandas o con la agenda explícita, sino con los efectos no intencionados de la acción, con los efectos no esperados de los movimientos sociales. Y la propuesta que hago en esta contribución a este libro es justamente en ese sentido. Pensar a los movimientos sociales desde una mirada histórica, como eventos, como una serie de acontecimientos, una secuencia de acontecimientos que de alguna manera irrumpen y rompen distintas estructuras y que generan, a partir de esa ruptura y de la intervención de otros actores, cambios políticos, sociales, culturales. Esta propuesta teórica inicia a partir de mi trabajo de tesis doctoral, que fue sobre el movimiento de damnificados de 1985. Ese movimiento, como todos sabemos, fue muy exitoso en términos de las demandas puntuales con respecto a la vivienda, a la no reubicación, pero además de esas demandas muy importantes y que fueron satisfechas de manera muy satisfactoria, el movimiento estuvo implicado de manera central en la revaloración, en la resignificación de los ciudadanos del Distrito Federal y en el cambio en las estructuras del gobierno a nivel local. Ese sería un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. En términos teóricos, esta perspectiva enfatiza la contingencia en los procesos sociales y creo que eso es muy importante para sociedades como las nuestras en América Latina. ¿Qué propuesta de la política de la política de la política de la política? No va en contra, pero digamos, no se sube en el coche de los que estudian el impacto, por ejemplo, legislativo de los movimientos sociales o el impacto en la política pública, que es muy fácil de medir, relativamente fácil de medir. Esta propuesta lo que dice, a ver, descentremos la mirada de los movimientos sociales y veámoslos como un acontecimiento, como una irrupción en un contexto mucho más amplio. Entonces, es más un cambio, es un cambio menos anclado a la política pública o menos anclado a la reforma legislativa. Que los movimientos han tenido incidencia importante en esos procesos. Uno de los más recientes, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la ley en torno al secuestro en México. Y también la idea aquí es que el movimiento no es el único actor. Hay que ver al movimiento en relación con otros actores. En relación con partidos políticos, en relación con organizaciones no gubernamentales, en relación con otros actores institucionales, digamos. Creo que lo más importante es esta propuesta teórica, o sea, generar teoría desde América Latina. A partir de los casos en América Latina, eso me parece importante. Esto entra dentro de una corriente de estudio, dentro de los movimientos sociales que está revalorando la historia. Pero ellos hacen análisis de N+, no sé cuánto, y de muy cuantis. Esto no es cuanti, esto es más bien siguiendo el trabajo de un hombre, de un historiador muy bueno que se llama William Sewell, que tiene un trabajo súper lindo sobre la Bastilla, sobre la toma de la Bastilla y la idea de la Revolución Francesa, y la idea de evento histórico, de acontecimiento. Los movimientos sociales son actores centrales de cualquier sociedad más o menos democrática y son un motor de cambio social muy importante. Entre otras cosas, porque hacen visible aquello que el sistema oculta. entre otras cosas, porque muestran la contingencia del orden social, que aparece como estable, como inamovible. Justamente los movimientos sociales apuntan hacia la fragilidad del orden social, hacia la contingencia y, por lo tanto, hacia la posibilidad de cambio y de construcción de sociedades más justas, más igualitarias, más incluyentes, más diversas. Gracias. Gracias. Gracias.